Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al doctor Roberto Duque Roquero, usted sabe que el doctor es un estudioso de los temas electorales, él estuvo muy pendiente para que usted y yo viéramos a través de YouTube el por qué no se tenía que nolificar el voto, le fue muy bien en este ejercicio, y ahora está coordinando algo que a mí se me hace extraordinario, doctor, es el coordinador del violómetro constitucional, ahorita acabo de entrevistar a dos diputados federales, doctor, muy entusiastas, dicen que van a sacar todas las iniciativas posibles de medio ambiente, el paquete económico, lo malo es que muchas, muchas iniciativas se quedan en la congeladora, ¿qué va a hacer el violómetro constitucional, doctor? Muchas gracias por aceptar la llamada. Al revés, muchas gracias Ramsés, es un privilegio estar contigo y saludar a tu auditorio, fíjate que el violómetro constitucional es una herramienta del periodismo CIDE que encabeza Ricardo Rafael en esta área, y que hemos hecho una investigación efectivamente de todas las violaciones constitucionales y legales en las que se encuentran ahora los diputados federales y los senadores. Estamos aprovechando la tecnología para mostrar en tiempo real con una serie de tableros en el portal violómetro.org en donde se muestran, donde se exhiben todas estas violaciones. Hemos contabilizado en la investigación que hicimos 22 disposiciones constitucionales y legales que están violando los diputados y los senadores, es decir, Ramsés, los encargados de hacer las leyes en este país. Ahora, que están muy entusiastas por despongelar ciertas iniciativas, yo empezaría por el principio de legalidad, porque se ajusten al Estado de Derecho nuestros legisladores, que son los primeros obligados, y en ese sentido, allí están ya los pendientes, estaba un poquito dispersa la... es un esfuerzo colectivo, ubicamos entre varios colegas, varios ciudadanos, estas violaciones. Bueno, pues ahora ya están concentradas en el violómetro constitucional, y ahí se ve segundo por segundo qué es lo que están violando nuestros legisladores, Ramsés. Caray, segundo por segundo, empezando, digamos, esta sextagésima tercera legislatura, doctor. Así es, porque esta legislatura se integra por el Senado, es decir, 128 senadores que van exactamente a la mitad de su periodo, y que han estado estos tres años en violación constitucional. Hay que decirlo con todas sus letras, Ramsés, no hay que usar eufemismos, o sea, formas suavecitas de llamarle a las cosas. Las legisladoras técnicamente son violaciones constitucionales. Hay disposiciones jurídicas que no han expedido desde hace más de tres años, y ahí están violándolas. No se tomaron la molestia por cumplir la Constitución o la ley que les obligaba en estos tres años. Así es que yo espero que no sea tarde para que rectifiquen. Dice por ahí un proverbio que gobernar es rectificar. Pues ojalá que los senadores tomen un rumbo distinto de cumplimiento al Estado de Derecho en nuestro país. Y luego, por otro lado, Ramsés, están los 500 nuevos diputados que, por cierto, dicho sea de paso, son los primeros con posibilidad de reelección. Estos legisladores que hace apenas unas horas entraron propiamente en su encargo, pueden ser reelegidos en 2018. Pues ojalá que eso sea un incentivo para que, a diferencia de sus 500 antecesores que les heredaron una serie de deudas, de violaciones constitucionales en las que está su Cámara, las dos Cámaras, pues que cambie el rumbo y que podamos tener esto. El violómetro constitucional trata de dar un marcaje, déjame decirlo así, una vigilancia ciudadana. Y en redes sociales vamos a estar a partir de hoy también, pues muy activos para mantenernos muy atentos en cada uno de los casos, a cuáles son los avances, qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo nuestros legisladores. Tan solo, ya que hablamos de infinidad de reformas, doctor Duque Roquero, tan solo la reforma de los derechos humanos desde el 2011 está inconclusa. Exactamente, está inconclusa, es una reforma que se quedó trunca. El académico de la UNAM, Pedro Salazar, un gran constitucionalista, le llama a este fenómeno la constitución plástica. ¿Por qué hacen una reforma constitucional? Que es breve, porque la constitución es siempre general, no se puede establecer con tanto detalle la normativa. Entonces, aprueban la reforma constitucional, dicen, mira qué gran avance, pero claro, la disposición transitoria que los obliga a legislar para que pueda cristalizar el contenido de esa reforma es lo que nos quedan a deber, y esa ya no la hacen. Entonces, en efecto, como bien dice Ramtés, desde 2011 que tenemos esa reforma constitucional de derechos humanos tan importante, pues hay una serie de ordenamientos que todavía no aprueban en clara, obvia e irrebatible violación a la constitución. Pues se tendrán que poner a trabajar tanto los senadores como los nuevos diputados. Hay que recordar que son 49 diputados y uno independiente, 49 de partido y uno independiente. Ahora, estabas viendo los estudios que hacía Integralia, doctor Duque Roquero, Roberto Duque Roquero, somos el Congreso que más comisiones tiene, sobre todo en la Cámara de Senadores. Sí, hubo una época más o menos reciente en la que les dio por organizar muchísimas comisiones para que todos los, bueno, para que muchos legisladores pudieran presumir que eran presidentes de algo, y a veces son comisiones pequeñísimas con muy poca agenda, pero prefieren ser cabeza de ratón que cola de león y cosas por al estilo. Entonces, sí, tenemos un exceso claramente en ese rubro. Y también lo que se señala en este interesante estudio que mencionas, pues es los costos, los costos enormes y la vida palaciega a la que están acostumbrados diputados y senadores, cosa que también es indispensable observar y cambiar en un futuro no lejano. Más de seis mil millones de pesos en ese rubro. Entonces, doctor, yo me meto a la página web violómetro.org, ¿así es? Org de organización, violómetro.org, y ahí está el enlace muy claramente, Periodismo CIDE de Ricardo Rafael, que es el sitio que alberga esta herramienta ciudadana de vigilancia a las violaciones constitucionales en que incurren nuestros legisladores federales. Y entonces, lo que usted esté viendo en cuanto al retargo, al rezago, a que no se resuelven las iniciativas, eso lo estarán poniendo en las redes sociales para que todo mundo sepa qué es lo que están haciendo los diputados o los senadores, ¿no? Especialmente que es lo que no están haciendo. ¿Qué es lo que no están haciendo? El trabajo, las omisiones en las que incurren, a pesar de que pues les estamos pagando por legislar, todos los mexicanos, y no lo hacen como deberían, y violan la Constitución con todo lo que ello implica en términos de ilegalidad y de impunidad, Ramses. Entonces, lo que no están haciendo se publica rápidamente en las redes sociales. Esto pues es un esfuerzo de 24 horas, doctor. Sí, sí, estamos repartidos en el trabajo, algunos colegas y yo, y claro, se trata de que estemos con el dedo en el renglón y que no cesemos, que no descansemos en esta función. Porque, mira, no hay en México las sanciones jurídicas a los legisladores. No hay sanciones viables porque son jueces y parte. Ellos mismos tendrían que autosancionarse. Por eso es que es importante, pensamos, echar mano de este tipo de instrumentos, como es el violómetro constitucional, y que tengamos una gran exigencia ciudadana porque tienen que hacer el trabajo para el que están ahí los diputados y los senadores. Doctor, le agradezco mucho que nos haya aceptado la llamada. Estaremos muy pendientes del violómetro.org, de lo que está organizando el periodismo CIDE, a ver qué es lo que no están haciendo los legisladores. Doctor, esta es su casa y se lo aprecio mucho, ¿eh? Muchas gracias, Ramses. Estaremos pendientes, doctor. Le agradezco mucho, se lo aprecio mucho. Gracias. Un abrazo. Pues ahí está el doctor Roberto Duque Roquero, se hizo famoso con este video de el no nulificar el voto, y ahora estará muy pendiente el periodismo CIDE, que está dirigiendo el gran intelectual Ricardo Rafael, y él coordina, el doctor Duque Roquero coordina el violómetro constitucional, ver que hay un marcaje personal, vigilancia ciudadana de lo que no están haciendo los legisladores, tanto senadores como diputados. Tenemos, sin lugar a dudas, un ejercicio distinto, un ejercicio inédito en la legislatura mexicana, y la sociedad es la que estará calificando.